Pregunta sobre valoración del número de víctimas mortales en accidentes de tráfico en carreteras interurbanas de la región de Murcia, que formulará el señor López Pagán. Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Señor consejero. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Es el efecto de las cosas que pasan. Ante el repunte del número de víctimas mortales en accidentes de tráfico en las carreteras interurbanas en la región de Murcia, en un casi 5% en vías de titularidad autonómica, en casi un 16% en titularidad municipal y un 100% en otras vías, como pueden ser los caminos vecinales, según datos que manejamos en enero del año 2014, por tanto referidos al año 2013, que es la fecha a la que la iniciativa hace referencia, ante esos datos, conociendo que la trayectoria que seguíamos en los últimos años no era mala, señor consejero. Señor consejero, ¿cómo valoramos estos datos? Lógicamente, ya seguramente muchos de ellos han pasado a la historia, pero sigue habiendo datos que nos preocupan y, por tanto, procedente la pregunta de cómo lo valoramos y cómo se piensa, desde nuestras competencias, reducir estos índices. Gracias, señor Pagán. Señor consejero. Muy buenas tardes, con la venia del señor presidente. Pues, mire, mientras que se produzca algún fallecido en nuestras vías, no estaremos satisfechos. Ahora, yo tengo que poner en su conocimiento, como ha dicho la Fiscalía de Seguridad Vial de la Fiscalía General del Estado, que la seguridad y movilidad vial no es un fin en sí mismo, sino que es un medio ordenado a un fin, en el que intervienen vehículos, vía, conductor y usuarios. Yo no soy pesimista. Se ha elevado el número de fallecidos en vías interurbanas en el ámbito de la región de Murcia en tres. El porcentual es elevado, pero yo le voy a mostrar a usted datos en una comparativa histórica que nos sitúan en un ámbito mucho mejor que el que nos propone la Unión Europea. Le voy a dar datos con relación a la evolución de la siniestralidad vial en la región de Murcia, en el periodo comprendido en 1990-2013, y luego en el periodo comprendido entre el año 2009-2013. Y verá usted que esa valoración es muy positiva. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor consejero. Señor López. SEÑOR LÓPEZ. Gracias, presidente. Señor consejero, no dudo que hay algunos datos que nos puedan inducir a afirmar que hay un trabajo realizado ya desde años atrás, incluso trascendiendo al Gobierno actual en la nación, que nos hacen ser mucho más optimistas respecto a las personas que fallecen o, digamos, tienen accidentes y son heridos en nuestras carreteras, sin duda es así. Pero yo lo que le preguntaba no era por los datos, sino qué es lo que vamos a hacer para reducir desde nuestras competencias la inversión en conservación y mantenimiento de carreteras, que tan importante es para que esas carreteras estén en buen estado y evitemos, prevengamos los accidentes, qué vamos a hacer en la región de Murcia para eliminar los puntos negros que la propia Dirección General de Tráfico recientemente ha consignado en algunas carreteras de las regiones donde se producen esos accidentes y que siguen pendientes de invertir en algunas de ellas con movilizaciones sociales, como en la variante de Fortuna, como en la carretera de Benizar. Son algunos ejemplos, simplemente. Cómo vamos a justificar que tenemos un presupuesto y tenemos un debate próximamente, la semana que viene, en el que tenemos partidas como la conservación y mejora de nuestras carreteras, en las que se establecen créditos iniciales muy cuantiosos y en los que, señor consejero, luego gastamos no llegamos ni siquiera al 30 %. Hablemos de la seguridad vial, en concreto, con nuestras competencias. Esta es una cuestión compartida con el Estado, no se lo voy a negar, pero en donde también invertimos creemos que de forma insuficiente, en formación, en cultura. Y no perdamos de vista, señor consejero, en el ámbito de la seguridad vial que en nuestra región, aunque algunos datos mejoraron en el transcurso del año antes, pero en posterioridad a la iniciativa, tenemos un problema que también afecta a nuestro tráfico y a la seguridad vial. Y es las personas que mueren, esos que se llaman víctimas vulnerables de la carretera, peatones y, sobre todo, ciclistas, asociaciones que nos han transmitido su preocupación, porque, efectivamente, necesitamos educar en la educación vial, pero también prevenir con las medidas adecuadas para que esos accidentes tan desgraciados y que están, sin duda, en nuestra mente evitar, también las del consejero, podamos llevarlo a cabo. Por tanto, los datos nos importan, pero lo que más nos importa son las medidas, si así se van a adoptar. SEÑORutta Hy Colonel monetary policy Gracias, señor López. Señor consejero. SEÑORA whatnot yat,ais yell. en materia de seguridad vial, se han adoptado, se están adoptando y se adoptarán. Muestra de ello es el plan de seguridad vial 2013-2014, 2014-2015. Pero he de decirles que el presupuesto es el caso, que hay que priorizar y que, indudablemente, no podemos invertir, en materia de conservación de carreteras la cantidad que estuviera nuestro deseo invertir para reducir el número de accidentes, aunque le digo que la seguridad vial en sí misma no es un fin, sino un medio para un fin en el que incide el vehículo. A mayor parque de vehículos, mayor posibilidad de que se produzcan accidentes. Luego, en cuanto al conductor, opera su voluntad a la hora de cometer imprudencia, a la hora de ingerir bebidas alcohólicas. En cuanto a la vía es responsabilidad su conservación y mantenimiento de la comunidad autónoma y estamos atendiéndola dentro de nuestras posibilidades y, con relación al usuario, pues también entra el factor voluntad y el factor imprudencia, que sin ninguna duda no es controlable por la Administración. Pero, en definitiva, ahora les voy a dar algunos datos económicos. Mire, en el año 1990 se produjeron en la región 1.715 accidentes frente a los 343 del año 2013. Hubo, en el año 1990, 2.762 víctimas, de ellas 111 fallecidos, 1.070 heridos graves y 1.581 heridos leves. En cambio, en el 2013 hemos tenido un total de 507 víctimas, 21 fallecidos, 70 heridos graves y 416 heridos leves. Esto supone una reducción del 80% de los accidentes con víctimas y del 81,64% de víctimas. En caso de fallecimiento, del 81%, en caso de los heridos graves, del 93,4% y, en el caso de los heridos leves, el 73,68%. Pero es que, si me remito al periodo 2009-2013, el número de accidentes con víctimas se reduce un 13%, el número de fallecidos un 33%, el número de heridos graves un 60% y el número de heridos leves un 15%. En cuanto al número de accidentes con víctimas en el 2013, fue de 343 frente a 317 en el 2012, se eleva un 8,2. Accidentes con víctimas mortales se producen 18 en el 2012 y 20 en el 2013. Se eleva, por tanto, un 11,1%, pero en definitiva son tan solo dos accidentes más. En cuanto al número de fallecidos, 19 en el 2012 y 21 en el 2013, lo que supone una elevación de la tasa al 10,5. Heridos leves en el 12,86 y en el 13,70, lo que supone un descenso del 18,6. Heridos graves, 450 frente al 416, lo que supone una disminución del 7,5%, y el total de víctimas frente a los 555 del 2012 se produce en el 2013, 507. Luego se produce una disminución del 8,6. Hay que tener en cuenta, señorías, también el número de kilómetros con los que contamos, 520 kilómetros de vía estatal y 3.021 kilómetros de vía autonómica, a los que se unen los 3.600 de vía municipal. Estamos trabajando en el plan de seguridad vial 2013-2014. En el 2013 hemos invertido 2,6 millones de euros en seguridad vial, en el 2014 5,1 y en el 2015 2,4. Estas cantidades no son suficientes, pero indudablemente los recursos son escasos y lo importante es la buena gestión de los recursos públicos, que es lo que estamos haciendo. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor consejero.